Los dejo con toda la información económica y financiera con Manuel Somoza. Manuel, muy buenas noches. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Elisa, buenas noches. Como lo comentaba el día de ayer, los mercados hoy estuvieron muy atentos a la firma de la primera fase del convenio comercial entre Estados Unidos y China. Yo creo que en esta firma no hubo sorpresas, pero lo más importante fue lo siguiente. China se obliga a comprar a Estados Unidos en los próximos dos años 200 mil millones de dólares de productos manufacturados, de productos agrícolas, en servicios y en productos de energía. También se obliga a no manipular su moneda. Ya habíamos dicho el día de ayer que Estados Unidos está de acuerdo en sacar al yuan, que es la moneda china, de la lista de monedas que se que se podían manipular. Estos, ellos se obligan a ya no hacerlo. Van a ser mucho más cuidadosos en los temas de propiedad intelectual. La transferencia de tecnología tiene que ser voluntaria. Esta es de las cosas más importantes en este tratado, porque los chinos, cuando alguien se iba a establecer a su país para producir algo, lo obligaban a que les diera toda su tecnología. Y ahora en este convenio, dicen, la tecnología se tiene que dar si se da en términos primero comerciales y en segundo lugar tiene que ser un acto voluntario no obligatorio. O sea que yo creo que estos compromisos que adquiere China, bueno, pues son importantes. Estados Unidos, por su parte, a lo que se obliga es a no incrementar los aranceles. Pero, como hemos dicho, esta es la primera fase, lo verdaderamente sustancial, lo verdaderamente importante vendrá en la segunda fase que se va a referir a todo lo que es la transferencia de tecnología y cuáles son las reglas del juego para ellos. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La segunda fase se va a terminar hasta finales de este año, pasadas las elecciones, porque Trump quiere mantener la presión, por un lado, y en segundo lugar, el hecho de que los haya obligado a comprar 200 mil millones de dólares de mercancías en los próximos dos años, bueno, pues lo hace claramente para disminuir el déficit comercial que tiene con ese país. Ese es mi comentario, muy buenas noches y muchas gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter arroba si somos a Musi.